Sergio Fajardo Menos al por mayor Nadie puede salir a decir que esos 4.589.000 votos se van a ir para donde diga Sergio Fajardo Miremos un poco Con esa candidatura estuvo gente del Polo Democrático Y algunas personas del Polo Democrático se van a ir seguramente con Petro Porque tienen afinidad, porque estuvieron en el Polo Petro estuvo ahí Alianza Verde, pues eso no está claro La fórmula vicepresidencial de Fajardo La doctora Claudia López, pues no fue muy cercana a Petro Podríamos decir que existe una especie de distancia ahí entre ellos Y no es fácil tampoco decir que todos los de Alianza Verde se van a ir para el Polo Pero también tenemos que tener claro algo Por Fajardo votó mucha gente Sobre todo jóvenes que están un poco cansados de todo lo que ha pasado De todo este tema De que se esté dando la mermelada como la llaman De que haya congresistas contratando De toda esa cuestión, de esa vieja maquinaria política Y votaron por Fajardo Eso no implica que automáticamente ellos Vayan a irse ahora con Petro O con Duque Es una decisión difícil la que tendrán Pero lo cierto de todo este asunto es que No podemos decir para dónde van en concreto Sus cuatro millones de votos Sino que habrá una distribución Algunos no votarán, otros serán en blanco Y habrá que esperar de todas maneras la decisión que anuncie Fajardo Como él, o por lo menos su estructura Que decisión tomará Soy Jorge Enrique Meléndez, su editor de Política del Diario El Tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!